Música Amigos televidentes de todo el país sean bienvenidos a su informativo semanal Mirada Internacional transmitido por el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Durante los próximos 30 minutos usted se informará de la manera más resumida y precisa sobre los sucesos que ocurren en el ámbito internacional Iniciamos con la información en Mirada Internacional El Salvador realizará una segunda vuelta presidencial después de 20 años en donde el candidato del Frente Farabundo Marti para la liberación nacional Salvador Sánchez se enfrentará contra el derechista Norman Quijano Más detalles en la siguiente nota En El Salvador el candidato del Frente Farabundo Marti para la liberación nacional Salvador Sánchez Serén estuvo cerca de ganar la presidencia de manera directa Sánchez Serén se enfrentará al derechista Norman Quijano el candidato de la Alianza Republicana Nacionalista Arena Hasta ahora la única vez que las elecciones salvadoreñas se definieron en una segunda vuelta fue en 1994 Las primeras tras los acuerdos de paz de 1992 La presidencia colombiana relevó a dos generales por presunto espionaje ilegal a negociadores de paz El primer mandatario del país ordenó una exhaustiva investigación por el caso Ampliamos la información en la siguiente nota El presidente de Colombia Juan Manuel Santos ordenó una inmediata y exhaustiva investigación por el hallazgo de un local comercial donde funcionaba una oficina de espionaje cuya actividad presuntamente era revisada por una unidad del ejército que habría utilizado también a piratas cibernéticos civiles para espiar a las negociaciones del gobierno entre los diálogos de paz con las FARC Lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, comunes y corrientes contra la oposición política y mucho menos contra funcionarios del propio Estado El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció en una rueda de prensa que serán relevados de sus cargos los generales Ricardo Zúñiga, jefe de inteligencia del ejército y Oscar Zuluaga, director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Las revelaciones las hizo la revista Semana y desataron un escándalo en Colombia Santos habló de fuerzas oscuras y pidió destaparlas Según la revista, el centro de monitoreo tenía como sede una especie de restaurante con Cyber Café que funcionaba en Bogotá Allí se habrían interceptado de forma ilegal las comunicaciones de los negociadores en La Habana, Cuba Además, la publicación asegura que la investigación duró 15 meses y fueron consultadas 25 fuentes oficiales y no oficiales Ahora les contamos que fracasaron las negociaciones sobre la ampliación del canal de Panamá Esto se da debido a que el grupo Unidos por el canal pretendió que la ACP negociara fuera del contrato cifras exorbitantes no sustentadas Así lo informó Jorge Quijano, administrador del canal La autoridad del canal de Panamá anunció el fracaso de las negociaciones para la ampliación del mismo Luego de mantener conversaciones por dos semanas, no ha sido posible llegar a un acuerdo fundamentalmente porque el grupo Unidos por el canal ha mantenido una posición inflexible una y otra vez pretendiendo que la asociación negociara fuera del contrato cifras exorbitantes no sustentadas Así lo informó Jorge Quijano, administrador del canal Por otra parte, se había acordado ampliar hasta el 4 de febrero las negociaciones en busca de un plan de financiamiento para reflotar el proyecto Por su parte, en un comunicado, el grupo Unidos por el canal dijo que continúa buscando una solución para el tercer juego de esclusas a pesar de la interrupción de las negociaciones por parte de la autoridad del canal de Panamá La ruptura de las negociaciones pone la expansión del canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente Sin una solución inmediata, Panamá y ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado al proyecto al borde del fracaso añadió el texto del consorcio italo-español La Organización de las Naciones Unidas acusó al Vaticano de no hacer lo suficiente por acabar con la pedofilia Además, el pontificio recibió la crítica de adoptar políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables La ONU criticó al Vaticano por no haber reconocido nunca la amplitud de los crímenes de abuso sexual contra niños por parte de sacerdotes y además lo acusó de adoptar políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables Las denuncias están consignadas en un informe del Comité de la ONU sobre los derechos del niño que analizó los abusos sexuales y los casos de pedofilia en la Iglesia Católica En las conclusiones del informe, el Comité urge a la Santa Sede a apartar de inmediato de sus funciones a todos los autores conocidos y sospechosos de abusos sexuales a niños y denunciarlos a las autoridades competentes para que los investiguen y los procesen La Santa Sede respondió a través de otro comunicado diciendo que toma nota de las observaciones finales del informe de la ONU y que éstas serán sometidas a un estudio y análisis minucioso No obstante, dijo que lamenta ver en algunos puntos del informe un intento de la ONU de interferir con la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la dignidad de la persona y el ejercicio de la libertad religiosa A mediados de enero, el Comité de la ONU escuchó las alegaciones del Vaticano y se manifestó profundamente preocupado por la situación de la pedofilia en la Iglesia y pidió a la Santa Sede que hiciera accesibles sus archivos para que tanto los sacerdotes pedófilos como todos aquellos que hayan cubierto los crímenes puedan ser llamados a responder ante las autoridades civiles Un acuerdo planteado entre Corea del Norte y del Sur permitirá reunir a familias separadas por el conflicto entre los dos países a finales de febrero De llevarse a cabo sería la primera vez que se da esta clase de reencuentros desde 2010 Corea del Norte y Corea del Sur acordaron que algunas familias separadas por la guerra entre ambos países se reúnan a finales de febrero Así lo informó el gobierno con sede en Seúl este miércoles último De llevarse a cabo sería la primera vez que haya reencuentros de familias desde el año 2010 Se prevé que 100 personas de cada país participen en estas reuniones del 20 al próximo 25 de febrero según un comunicado del Ministerio de Unificación de Corea del Sur tras una serie de conversaciones entre los países Sin embargo, Corea del Norte ha cancelado reencuentros en otras ocasiones En septiembre pasado, pocos días antes de que se llevaran a cabo las reuniones de familias El gobierno con sede en Pyongyang canceló acusando al gobierno de Seúl de estropear las relaciones bilaterales Corea del Sur señaló que buscó garantías en las conversaciones de este miércoles para que la esperanza de las familias no desvanezca en esta ocasión Las reuniones son un tema emotivo y el tiempo se acaba para muchos de los sobrevivientes de las familias que fueron divididas por la guerra de 1950 a 1953 entre las dos Coreas Muchos de ellos tienen entre 80 y 90 años Miles de personas en Corea del Sur están en la lista de aquellos que quieren participar en estas reuniones Los reencuentros se llevarán a cabo en el sitio donde se celebraron las anteriores El Monte Kungang, un centro turístico en el lado norcoreano de la frontera que solía ser operado de manera conjunta entre Corea del Norte y Corea del Sur El gobierno sirio entregará durante este mes todas sus armas químicas según un reporte de la agencia de noticias estatal Rusia RIA Novosti Siria tiene la intención de terminar el proceso el primero de marzo lo que estaría en relación con los plazos establecidos por la organización de la prohibición de las armas químicas El gobierno de Siria planea enviar un gran cargamento de agentes tóxicos fuera del país en febrero así lo anunció el viceministro de Exteriores de Rusia Mikhail Vognanov según la agencia de noticias estatal Rusia RIA Novosti Siria tiene la intención de terminar el proceso del 1 de marzo lo que estaría en consonancia con los plazos establecidos por la organización para la prohibición de las armas químicas El jefe de la organización instó a Siria la semana pasada a acelerar el proceso de eliminación de los productos químicos destinados a la destrucción fuera de su territorio Los productos químicos fueron cargados en los buques en el puerto sirio de Latakia y llevados a aguas internacionales para la destrucción La organización ha establecido el objetivo de destruir las sustancias químicas prioritarias de Siria el 31 de marzo y la totalidad de su arsenal químico a finales de junio Siria accedió a que su programa fuera desmantelado bajo la presión internacional el año pasado por las acusaciones de que el gobierno usó gas nervioso Sarin en un ataque el 21 de agosto en un suburbio de Damasco, la capital del país Una investigación de funcionarios estadounidenses indicó que al menos 1.400 personas murieron en el atentado Siria negó su responsabilidad y culpó a las fuerzas rebeldes Alrededor de 40.000 familias damnificadas, 33 víctimas mortales, 6 desaparecidos, evacuaciones masivas y zonas incomunicadas es el saldo que dejó las inundaciones que han azotado gran parte del territorio boliviano Las constantes lluvias han afectado a cuatro regiones causando derrumbes y desbordes de ríos Además varias escuelas se han convertido en albergues transitorios para las familias damnificadas Mientras las instituciones de defensa civil y las fuerzas armadas colaboraron con las tareas de ayuda humanitaria Al menos 11 personas murieron cuando un volcán entró en erupción en Indonesia Las víctimas se vieron afectadas por las nubes de ceniza caliente que arrasaron el pueblo de Sukameriá muy cercano al cráter del volcán que arrojó columnas de 2.000 metros de altura de ceniza Ahora hacemos un breve corte en Mirada Internacional Les recordamos que este programa se está transmitiendo al mundo en vivo a través de nuestra página web uccrtv.com Ya volvemos con más información Gracias por seguir en sintonía de Mirada Internacional Bajo la sombra de atentados, Sochi prepara el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Luego de que dos competidores austriacos recibieran amenazas Ampliamos la información de este tema a continuación El presidente ruso Vladimir Putin llegó a Sochi este pasado martes mientras la ciudad del Resort del Mar Negro entra a las etapas finales de preparaciones para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno Pero las preocupaciones de seguridad que arrojaron una sombra en los preparativos de los Juegos fueron acentuadas cuando dos competidores austriacos recibieron una amenaza Wolfgang Eicher, vocero del Comité Olímpico de Austria dijo a CNN que el organismo recibió una carta, escrita en alemán en la que se amenaza a dos miembros mujeres del equipo de los Olímpicos de Invierno No confirmó si la carta fue publicada en Rusia No se sabe quién las amenazó, aunque los militantes islámicos advirtieron de ataques para acabar con las esperanzas de Putin de utilizar a los Juegos para mostrar que Rusia es un Estado seguro y moderno Putin llamó a los Juegos un gran proyecto no solo en términos de la imagen externa de la ciudad al hacerla más hermosa, más cómoda sino en términos de la asistencia, lo social y económico los aspectos culturales y ecológicos Bien amigos, hemos llegado al momento final de su informativo Mirada Internacional transmitido desde las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Fungus Sober compartido 30 minutos de información junto a ustedes Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión de Mirada Internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.